¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero presentarles un trabajo que hicimos aquí en el Colegio Salesiano con el protoboard, muy interesante. El problema más clásico del protoboard es que se le queda metido un pedacito de alambre a algún huequito del protoboard y obviamente ahí comienzan los problemas porque cuando vamos a montar los circuitos vemos que el alambre no entra. Entonces la solución que hemos tomado es retirarle la parte de atrás que viene como algo suave, algo de plástico y en vez de eso ponerle un pedazo de acrílico delgadito atornillado. ¿Qué podemos hacer? Pues en el momento de que se nos daña, retiramos los tornillos, buscamos la pieza donde se encuentre ese pedacito de alambre, lo retiramos y volvemos a armar. Ahora también se nos facilita el hecho de que el estudiante puede observar cuáles son las conexiones que tiene el protoboard. Entonces podemos observar que en la parte de arriba tenemos unos buses que están conectados, en la parte de abajo también y las líneas de la mitad, o sea los buses de la mitad están unidos como lo muestra ahí en la cámara. Entonces tenemos conexión aquí en esta forma, estos cinco pines están unidos, aquí no hay conexión y estos están unidos. Aquí por ejemplo en este protoboard podemos ver que los buses están separados, ahí no se alcanza a ver muy bien pero sí, sí se alcanza a ver. No hay unión entre este lado del bus y este lado del bus. Luego si queremos completar el bus, que sea un solo bus para hacer la conexión, tenemos que poner estos puentecitos acá. Hay algunos protoboard, que uno tiene que mirar cuál es y cómo viene, que ya está unido este bus. Entonces son solo dos buses de conexión y no requiero poner este puente aquí. Bien, esto nos permite entender mejor cómo hacer las conexiones del protoboard. Es una idea que les dejo planteada para que la puedan resolver, puedan trabajar mejor con estas herramientas muy importantes. Bueno, este es uno viejito ya, se nota que ya tiene bastante trabajo, bastantes años, pero ha sido muy útil. Imagínense, no hemos tenido que deshacernos de él porque lo podemos estar reparando, podemos estar haciendo mantenimiento. Si se nos daña, por ejemplo, una de aquí, entonces podemos sacar de otro viejo y ponérsela, nos queda ya el protoboard completo para trabajar. Es una manera como podemos resolver el hecho de que no podemos estar comprando protoboard todos los años y podemos mantener los protoboard que tenemos. Además de que es muy didáctico para el estudiante poder entender cómo vienen las conexiones del protoboard, que para algunos estudiantes puede ser un poco complicado al principio. Bueno, muchísimas gracias. Espero que este video les pueda servir. Hasta luego. Gracias. Gracias.